Fíjate que hemos tenido una buena amistad, inclusive en un tiempo unimos a nuestro amigo Luisito, de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, él les toca en el género de mariachi, y fíjate que en el haber de La Fibre Loca agregamos un violín y él lo tocaba en ese entonces. Obviamente por razones de la vida ya no pudo continuar con nosotros, se quedó aquí en su tierra, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y él empezó a hacer su proyecto, un proyecto de mariachi cristiano con toda su familia, un grupo norteño también cristiano, y ese hombre nos dejó una buena enseñanza musical también, un sello que todavía hemos intentado conservar de alguna forma. Por ejemplo, nosotros obviamente ya no los tenemos como tal, los violines, pero sí con la onda de teclado los pudimos agregar a nuestra música, y está muy chido, un drama que te dan todos los chelos, muy chido. Así es, ahorita que preguntabas, tenemos muchos amigos aquí, muchas influencias, déjame partir desde el principio, nosotros aquí, fueron por nosotros a la ciudad de Monterrey, un empresario aquí en Ciudad Victoria, muy conocido, en esa época existía un bar, un antro, un disco, que se llamaba Los Barriles. Entonces, nosotros fuimos traídos de la ciudad de Monterrey a tocar aquí por primera vez, hace más de 18 años, 18 años, y este señor decidió ponerle miércoles de fiebre, y los miércoles veníamos de Monterrey a trabajar aquí, y empezamos a llenar el lugar. Empezamos a llenar el lugar, miércoles de fiebre, la gente nos empezó a llamar Los Locos de la Fiebre, aquí en Ciudad Victoria. El grupo solamente se llamaba. La fiebre, nada más. Nada más. La gente empieza a llamarnos Los Locos de la Fiebre. Cuando registramos el nombre, debido a Los Locos de la Fiebre, decidimos ponerle La Fiebre loca. Este, porque aquí nos empezaron a llamar Los Locos de la Fiebre por la manera de tocar en el escenario, de bajarnos del escenario, de tocar los instrumentos al revés, cosas así, de bailar. Porque en ese entonces no lo veían aquí, no lo veían con los grupos, nadie lo hacía. Nos hicimos de muchos amigos, en esa época trabajábamos con el grupo Atentado. Saludos para mi compadre Junior. Este, ahorita que decías de las influencias, pues son grupos con los que nosotros crecimos y empezamos a platicar y empaparnos de la música de aquí. Incluso llegamos a tocar en una disco aquí muy famosa para todos ustedes que se llama El Chaparral, con los hermanos Quintana. Ahí conocimos a la familia Quintana y nos quedamos con ellos para siempre. Tanto así que el día de hoy, llegando a la ciudad, llegamos como a las 11 de la mañana. Fuimos recibidos por su mamá, la señora, la jefa de todos ellos. Con una súper comida que no tienen ni idea, estaba deliciosa. Este, estuvimos ahí un buen de tiempo. Nos hicimos de esas amistades e influencias musicales también. Porque en esas comidas con ellos compartimos ideas musicales. Incluso llegamos a platicar en llegar a hacer algo juntos. Entonces, a futuro nuestra idea es llegar a grabar algo juntos. ¿Por qué no? Claro que lo podemos hacer. Y pues son de los grupos que... Hay muchos más grupos. No me acuerdo de los nombres, la verdad. De muchos más artistas. Incluso hay un artista aquí de Ciudad Victoria que se llama Fabián Murillo. Que está en la empresa donde estamos nosotros. Está allá en la ciudad de Monterrey. Hay muchos grupos. No me acuerdo si en ese entonces era el grupo Huracán. Era Tentado. Había unos chicos también que formaban parte de un grupo que se llamaba Iman también. Con padre Chequito. Chequito. Este, también. Eran demasiados grupos. Este, hicimos muy buenas amistades. Y pues sí, musicalmente nos empezamos a empapar de la música de aquí, pues de su región, ¿verdad? Porque, aunque no estemos muy lejos de Monterrey, como quiera, este, era otro tipo. Estoy hablando de en ese entonces, era otro tipo de música. Nosotros tocábamos mucho, el 100% de nuestra música era música tejana. Sí, llegamos aquí como un grupo de música tejana, siendo de Monterrey. Por eso es que también pusimos el violín en nuestra música, porque era algo de música muy tejana. Y fue cuando metimos a Luis Rodríguez, que es de aquí, de Ciudad Victoria, también a la agrupación. No la pasábamos aquí. O sea, a veces veníamos a trabajar los miércoles, pero nos quedábamos a trabajar en eventos privados. Jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí nos la pasamos muchos años, mucho tiempo.